hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café art y scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con otro reto para el grupo de cerecitas art y scrap sí señor en esta oportunidad señores el reto es homenaje al día de las madres y el reto es totalmente libre o sea que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y presentar nuestro grupo de facebook cerecitas art y scrap o mencionarnos por la página de instagram también nos encuentras como cerecitas art y ahora sí bueno yo en esta oportunidad quiero hacer un organizador un costurero organizador este hay muchas mamás mamacitas abuelitas que les gusta la costura y que le encanta la costura mi mamá es una de ellas una persona que le encanta la costura ella cose y hace cositas cositas y cositas y bueno este decide hacerle un organizador que pasa hay un organizador que es muy no sé menos se le va a mostrar por acá porque esto tiene años luz todos los años de la vida o sea no era mío de hecho esto era de mi suegra y es así miren lo tengo desorganizado pero esto es un organizador de la marca tupperware valga la propaganda que no salió más aquí en venezuela pero bueno buenísimo buenísimo que tiene años entonces yo quiero hacer un costurero basándome en este que está acá no hace totalmente igual porque no le voy a hacer la separación totalmente igual en la parte de adentro pero si vamos a hacer algo muy parecido ahora bien tengo esta cajita que tengo por acá esto es una caja de un juguete como ven acá era un juguete entonces bueno la quiero reutilizar quiero utilizar esta caja y yo sé que ustedes en sus casas tienen cositas para reutilizar y bueno vamos a ver qué tal queda esto fíjense yo no quiero que la parte de arriba yo estaba pensando dejar la tapa así para que se abrir y cerra así pero no lo veo como fastidioso porque no sé no sé me parece como que fastidioso al momento de abrir y cerrar para ella pues para el momento cuando esté cosiendo es preferible que ella quite su tapa y recoja lo que tenga que recoger aquí adentro y después ya cuando utilice vuelva a tapar y ya está entonces yo voy a eliminar esta esta tapa que está aquí sí para ello pero no la voy a botar por completo yo voy a desarmar esta cajita ver cómo la desarmó rapidito por acá aunque se queda simplemente levanta las pestañas así súper fácil desarmar las cajitas y fíjense que así señores ustedes pueden sacar el molde de cajitas también para que es un texto también que hay por aquí verdad entonces yo me voy a ir por la misma línea que el hacer doble hasta el doblez acá voy a cortar por ahí para por ahora eliminar esa tabla perfecto ya después le vamos a quitar las orejitas de esta y esta es nada más me interesa por ahora el recuadro pero acá la vamos a volver a armar bueno no había necesidades armadas y sería necesidad señores porque así la maltratamos menos entonces fíjense esta queda así como indele así como que abierta por aquí sea porque porque por aquí se le metían las que se le meten las pestañitas entonces la idea es que esto quede totalmente cuadrado y firme que voy a hacer voy a pegar volvemos a abrir y yo le voy a colocar silicón frío para pegar nuevamente la cajita listo vamos a dar esto secando rapidito aquí este mientras tanto fíjense lo que yo voy a hacer yo esta cajita lo voy a forrar con papel kraft porque porque yo voy a utilizar esta esto me lo regalaron hace un tiempito bueno yo se los mostré esto es como una especie de como le llaman a esto yute esto es tela de yute esto es tela de yute pero viene en cartulina esto es una cartulina ok pero si se ponen a ver es una tela de yute pintada creo que esta vez lo hicimos una vez de hecho en cerecita en uno de mis primeros 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 vídeos que tengo con cerecitas está este como pintar el yute entonces voy a aprovechar esta este yute que me parece una un mantelito bien bonito no para colocar o para forrarlo por la parte de afuera porque mi intención es colocarle una máquina de coser arriba y la máquina de coser es esta que está acá es de todas maneras miren por acá les voy a dejar el proceso de como yo hice esta máquina de coser está bastante dura señales bastante bastante dura porque bueno mi idea es obviamente colocarlo en la parte de arriba ok acá o sea ella va a quedar este bueno pongamos que la parte de arriba va a quedar así ok quiero que quede exactamente allí porque porque yo quiero que esto sea como la agarradera de la tapa a la tapa pero esto va a ser la atención principal y porque lo hice así porque yo quiero que esta máquina este sea como la máquina negrita aquí ya le llamamos la negrita de la marca sin inger si más no recuerdo este creo que es como que la primera máquina que tuvo mi mamá creo que todavía la tiene de hecho todavía la está utilizando y quiero como que replicarla no entonces por eso que la hice de esta manera así más o menos de esta forma entonces bueno quiero 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 que combine porque porque la voy a este la máquina va a ser en negro con dorado y creo que quiero que la parte de abajo quede como es directo pues la parte de la máquina como tal vamos a ver vamos a ver qué tal queda de todas maneras menos por acá se las estoy dejando por para que ustedes vean como yo hice esto pero ya es súper fácil súper súper fácil de todas maneras les voy a mostrar por aquí porque todavía al fin se lo tengo por aquí todavía me el molde y se molde en en papel normal les saqué este esta parte claro ustedes ven aquí falta una parte que es la parte esta parte prácticamente es el piso pero como mi piso como tal va a ser costurero entonces lo que hice fue eliminar esta parte y ya me quedo así como me quedo así de este tamaño ok eso fue todo lo que hice la verdad que esto no tiene absolutamente nada nada de ciencia de hecho esto una imagen pequeña que yo lo quise fue agrandar la y calcar la imagen pequeña que busque en internet de una máquina de coser entonces continuamos entonces fíjense señores yo ya saqué también las divisiones la que van dentro la cajita porque no lo es porque no le doy las medidas señores porque esta caja como ven o sea éste es una caja que agarre por allí ya no es una caja que estoy haciendo desde cero entonces no para quedar en la medida ahora si ustedes quieren la medida yo se las puedo dar yo estoy hablando aquí como si ustedes estuvieran respondiendo este por decir algo esta caja me mide 24 por 17 creo 24 por 16 y medio mire esta caja y de altura mide 4 y medio de altura si entonces éste simplemente lo que hice fue sacar la división por lo menos esta división esta primera me mide 22 y medio 22,7 por 4 y medio por 4 perdón esto mide 4 y medio pero yo no lo hice a 4 el medio yo lo hice por 4 para que me quede s filito allí y como éste hice dos más esto acá como éste hice dos más que son estos dos que simplemente van a ir acá porque bueno porque yo quiero que éste tenga como para poner este mi idea mi idea para regalar el día de las madres es hacer el costurero y bueno comprar unos hilos ponérselos acá no sé unas cositas unas agujas unas ligas que se yo lo que utilizan las costuras lo que más más que todo utilizan las costuras meterle regalitos acá de costura como tal ese es mi pensado entonces bueno está bueno estos mide igual 4 centímetros por este por 10 centímetros que lo hice así esto es cartón normal de esto de corrugados de la canalado del que mide este es el más grueso de hecho este es el más grueso este mide en medio centímetro 0,5 de ancho pero lo hice lo que hice fue forrarlo con papel papel forrarlo con papel craft y ya para que quedara así súper fuerte y lo mismo hice con estos son pasos que les estoy diciendo que bueno este les adelanto porque bueno son cosas que y no hay necesidad de explicarlas como que mucho no entonces bueno acá tenemos ya ahora que voy a hacer yo se voy a forrar esto como ya les dije con papel craft voy a buscar un papel craft más o menos grandecito y voy a ir forrando esta cajita en su totalidad por arriba por abajo por todos lados ok señores aquí voy a parar un momento porque les voy a decir algo esta parte que está acá está muy finita no me había percatado eso qué pasa que esto que está estos laterales que están acá si están si tienen un grosor distinto a este entonces lo que voy a hacer es cortar otro cartón para colocarlo digamos acá para hacer algo así como este para hacer esto para que me dé mucha más firmeza en mi costurero entonces voy a buscar los cartones y corto y seguimos forrando bueno señores acá está la cajita está completamente forrada con mi papel craft aquí lo único que hemos hecho es forrar una cajita ok yo estoy utilizando y forrando esta cajita ya no sé mala vida usted agarra en la caja que ustedes tengan a la mano agua ni si ya tienen una ya forradita así bueno perfecto maravilloso acá está fíjense la tapa acá está la tapa que le volé la orejita eso fue lo único que hice volar en las orejitas y recorte dos más sí también con cartón reciclado del mismo tamaño para que para que me diera un grosor más o menos en un grosor que pasa recuerden acá está la primera división verdad que es la que voy a colocar acá y acá están las otras dos divisiones que regular mecha creo que les voy a colocar así yo pensaba colocarle otra acá pero no lo voy a dejar así porque bueno porque mi idea es obviamente que ella pueda meter hilos acá entonces lo que tenemos que nos ustedes o nosotros o vosotros es medir para medir dónde van a colocar su cuestión simplemente colocan su hilo y este va a medir o sea que quede más o menos holgadito y que no interfiera entonces aquí es donde vamos a pegar colocamos el otro hilo por acá y vemos dónde queda ahí está exactamente allí prácticamente vamos a dividir en tres partes iguales prácticamente porque el hilo queda aquí entonces aquí nos da esta oportunidad de meter aproximadamente como seis hilos en cada en cada huevito y si metemos seis más acá bueno esa señora sería feliz ajá entonces bueno y acá bueno lo que ella quiere colocar la tijera no sé cintas ligas como ya dije lo que ella quiera entonces tenemos tenemos las tres tapitas estas que les dije que le volé la orejita que esto queda exactamente dentro de la caja esto queda dentro de la caja quédate así va a quedar adicionalmente yo corte dos cartones más pero estos dos cartones estos dos cartones los voy a pegar entre sí estos si están a la medida de la caja fíjense esto si me van a quedar a la medida de la caja lo que mide la caja es lo que mide en estos cartones estos dos cartones los voy a pegar entre sí y obviamente este cartón va a ir en la parte de abajo acá sí va a ir en la parte de abajo también va a estar pegado ok o sea que prácticamente esto va a quedar así con la parte de abajo va a quedar así con un borde ok con un borde por todos lados porque esto es lo que me va a permitir que mi tapa no se mueva entonces yo voy a forrar todo esto con papel craft obviamente voy a pegar un cartón contra el otro y lo voy a forrar con papel craft para para ya tener la caja lista y empezar a decorar obviamente también tenemos que pegar como ya le dije la parte de adentro pero por ahora vamos a enfocarnos en la tapa bueno señores acá está ya la cajita ya está completamente seca bien bien dura es lo que yo quería acá está la tapa así quedó ya la forré como les dije anteriormente lo que hice fue pegar una contra otra sí y la forré igualmente con papel craft para que quedara de esta manera completamente cerrada no se mueve de hecho le cuesta un poquito salir no le cuesta mucho pero si queda bastante bastante firme allí quedó perfecto ahora vamos a forrar ahora sí vamos a forrar esta cajita voy a utilizar como ya les dije este esta cartulina que tiene esta tela de yute si como les dije mi pensado es colocarle ya esta parte acá arriba completamente entonces como es la única que tengo y no quiero hacer más de verdad no quiero este ponerme a inventar con tela de yute estar pintando tela de yute porque quiero aprovechar lo máximo de esta cartulina simplemente lo que voy a hacer es medir así voy a colocar mi cajita la parte de la tapa obviamente y voy a empezar a medir los espacios lo que quiero lo que quiero forrar es la parte de arriba y los laterales entonces vamos a ver si me rinde la cartulina ok consejito por acá cuando corten una cartulina que tiene a su vez tela deben pasar el cúter varias veces antes de levantar perdón antes de levantar la regla como si estuviéramos cortando un cartón ok listo ya tengo las piezas con que voy a forrar la cajita por ahora y fíjense que me quedó todavía espacio me encanta cuando cuando me queda material así no porque podemos seguir decorando otras cosas por dentro si lo vamos a decorar con un detallito una cosa bueno ahí tenemos más retacitos por ahora y ahora antes de pegar todas esas piezas tengo que ya fijar ok tengo que esta pieza va acá ok va pegada acá pero quiero recortar el espacio para que no quiero que quede encima de la cartulina como tal sino que voy a recortar el espacio antes de hacer eso voy a a decorar esta maquinita lo que va a ser mi maquinita para ello yo voy a utilizar una cartulina negra porque ya recuerden lo que les dije quiero que la que la máquina sea como estas negritas de zinc sin 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 bueno este quiero que se parezca sea lo más parecido lo voy a utilizar negro bueno para también combinarlo con con lo que es esta cajita por acá tengo una cartulina en una carpeta de textura o para hacer embossing es de este que está acá bueno ahí me encanta yo creo que la voy a embossar porque con esto voy a forrar mi maquinita entonces vamos a embossarla rapidito para hacerle otro detallito listo acá tengo mi cartulina ya texturizada un pedacito más o menos larguito bueno porque voy a cubrirlas por las dos partes por las dos partes ok entonces como de sencillo fíjense este estaba ahí toda de negro y yo la voy a elevar también colocar una tirita negra por acá pero como no quiero que se vea nada nada marrón lo que voy a hacer es pintar primeramente voy a pintar lo que es el borde con pintura negra ok ya esto está seco de hecho estoy pensando que no le voy a colocar la cinta negra por aquí porque quedó de verdad muy bien me gustó me gustó me gustó como quedó ahora fíjense ya yo recorté acá un pedacito de cartulina vamos a a pasar el molde que tiene que fijarse donde está el alto y el bajo relieve en mi caso este es mi bajo relieve ok y exacto yo quiero que se vea de este lado entonces voy a colocar mi maquinita así y acá es donde entra el color blanco señores para los que dicen este que no sé que no saben para qué sirve el color blanco bueno acá está la respuesta es cuando necesitamos pasar este algo en una cartulina oscura para eso está el color blanco listo acá tengo ya recortada las dos partes que le voy a colocar de hecho voy a recortar este pedacito acá y este pedacito acá porque lo voy a forrar con otro papel entonces no me va a hacer falta de hecho acá voy a cortar acá porque no me va a hacer falta pero bueno acá está ahora si vamos a a empezar a pegar los papelitos vamos a empezar a forrar nuestra cajita por acá ya tengo ya calentándose la pistola de silicón todavía no he pegado la parte de adentro los separadores eso lo podemos dejaré de último porque ya no creo que ya no me va a hacer no sé yo te voy ok ahora vamos rapidito con la tapa antes de pegar esto voy a medir acá para poder hacer el huequito como les dije anteriormente simplemente lo que voy a hacer es más o menos medir la mitad verdad para que mi maquinita quede exactamente en el medio que entonces vamos a medir distancias y acortar bueno acá ya corte el espacio donde va a ir mi manubrio se podría decir ok lo que quiero es que quede así este como cubriendo la parte de acá así que quede allí como cubriendo también esta parte porque le va a me va a dar mayor firmeza al momento de pegarse a que no se va a despegar de aquí ok porque también tenía pensado como abrir un agujero acá para incrustarlo pero no no lo voy a hacer así simplemente con esto es suficiente antes de pegarlo tengo que ya empezar a cortar los pedazos que o con que voy a decorar la maquinita entonces como les dije creo que voy a volar le la parte está como de la de la ruedita para colocárselo de otro color igualmente acá en la parte de la aguja y acá entonces cortamos y pegamos pero no yo 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 ok fíjense ya medio de core digo medio de core porque todavía les falta decoración a la maquinita lo que hice bueno como ya vieron colocarle un pedacito de cartulina plateada acá en la punta menos para que simule la aguja obviamente y bueno estos retacito ok simplemente eso fue todo lo que hice ahora fíjense yo este hice este como esta almohadita con un poquito de como espuma y la cosi a mano así tal cual mire a mano a mano porque yo sí que no tengo máquina de coser tengo una que me regalaron este manual pero todavía no la sé utilizar señores ustedes no lo pueden creer bueno fíjense esta almohadita este yo la pienso colocar por acá porque quiero que también tenga le sirva como de alfiletero sabe ok que la misma máquina porque esto es lo que regularmente lleva esta máquina yo realicé le realicé el nombre acá de singer lo tengo por acá fíjense yo también le recorte este nombre porque bueno estaba viendo colocarse lo que hoy se lo quería colocar acá pero no me pareció como más coque colocarle el afiletero si esto bueno voy a buscar colocárselo no sé aquí no cabe obviamente no quiero que lo tape entonces creo que lo voy a colocar en la tapa por ahora voy a colocar esto acá lo voy a pegar con silicón caliente para luego pegar ahora sí a la tapa no 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 Bueno señores, así vamos con nuestra cajita organizadora Me está encantando por más está decirlo La verdad espero que ustedes lo intenten Porque no hay nada como trabajar uno con sus manos Y hacer cositas así súper, súper lindas, ¿no? Para regalar a mamá Ahora vamos a decorar la parte de al frente Por acá tengo unas florecitas Tengo un detallito para colocarle acá Tenía pensado, no sé, tengo pensado colocarle este hilo acá Vamos a ver si se lo coloco Vamos a empezar a decorar la maquinita un poquito más I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 se ve muy bien y por la parte de adelante sí bueno le coloque una florecita como para romper un poquito con el marrón este porque bueno quería que fuera sin un color bastante señorial bastante así ustedes saben entonces bueno acá como veas y me encantó la parte de la placa la verdad que este tipo de trabajo me encanta hacerlo colocarle esos detallitos no que son los que marcan la diferencia bueno como ya saben la palabra sin jerarca es de la cuestión aquí para meter las agujas quería que fuera así que fuera sin funcional para meter las agujas porque ella todo el tiempo anda perdiendo las agujas y bueno que le quede su cuestión ahí para que cuando haya cosas tenga su cuestión hay para meter las agujas este por dentro esto se abre normal normal o sea no 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 va a tener ningún problema esto está sumamente bien 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 pegado así que no va a tener ningún problema y quedó bastante duro o sea esto quedó como como de verdad como como madera señores este bueno por dentro fíjense obviamente no es esto lo que le va a colocar esto sí se lo voy a dejar porque bueno le voy a regalar estos estos botoncitos de estos colores pero voy a colocarle otros colores también bueno para que tengan allí pero ya vieron la parte que como hice las bolsitas y sencillo y con la misma cartulina que me fue quedando de esto voy decorando es lo que yo les les estaba diciendo en un principio no que cuando nos van quedando así retrasito vamos podemos hacer otras cosas ok de repente también le haga con esto cuando le entregue esto le haga una tarjeta para para regalarle esto y también incluye a pedacito le incluye porque esto es lo que me quedó de la cartulina de 30 por 30 fíjense para que ustedes vean señores que con un pedacito de cartón papel craft una cartulina ustedes pueden hacer este tipo de trabajo ok o sea acá no hay límites ahora este obviamente tampoco estos son hilos que son mis hilos pero para que ustedes vean que bueno aquí caben aproximadamente bueno y montando uno encima de otro fíjense le pueden caber hasta 6 en cada lado ok 6 y lo de gordito estoy le voy a comprar y los así más que todo que utiliza blanco marrón negro tal y que se yo vamos a ver este para colocarle acá y lo le voy a le voy a comprar también un ensaltador de aguja yo no sin esto yo no puedo vivir señores sin esto yo no puedo vivir esto es un ensaltador de aguja o sea que no sé si se ve ahí bueno es un metal para ensaltar las aguja porque yo soy cegana también le voy a comprar un exacto y por supuesto que cada vez que le va a comprar un exacto porque ella nunca tiene tanto bueno cositas cositas así de costura se la voy a regalar acá porque para que esto no quede totalmente vacío no sé si de repente la adorne aquí adentro no creo que no pero posiblemente le coloque un corazoncito una posición no sé pero ya con esto es suficiente señores ya esto es el regalo ves el costurero lo rellenamos y ya está feliz día de las madres qué tal qué les pareció bueno la verdad es que a mí señores me encantó déjame saber en los comentarios qué te pareció esta manualidad que hice para el día de las madres y obviamente para el reto de cerecitas art y scrap recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras cerecitas para que vayan las visiten y vean lo que ya tienen preparado para el día de las madres también les voy a dejar el link de nuestro grupo de facebook cerecitas art y scrap así como nuestra página de instagram cerecitas art y scrap también te voy a dejar mis redes sociales por si gusta seguirme dale el botón de suscribirse y dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba contenido a mi canal sí y bueno ahora sí como siempre me despido espero que tengan un lindo día quédense mucho amense mucho y nos vemos una próxima oportunidad chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.